La guía, todas las propuestas desde Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, por eso hoy estamos en comunicación con Arturo Sánchez, que tiene la parte de guías, el área de guías, toda esta propuesta para quienes visitan la casa. Arturo, ¿cómo estamos? Un gusto, bienvenido. Gracias por aceptar esta comunicación. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Como siempre, Arturo, un gusto conversar con ustedes. Sabemos que ya tenemos una agenda para este mes de mayo. Contame, ¿qué propuestas tenemos para tomar nota y para difundir desde la Casa Natal de Sarmiento? Bueno, te cuento que actualmente se viene nuevamente la versión de una noche colonial en el museo para que quienes quieran compartir una experiencia especial en esta casa, visitándola de noche, como se hacía en tiempos coloniales, puedan venir y sumarse a este evento que se va a llevar a cabo el viernes 10 y 17 de mayo, de 20 a 21 horas, y que para sumarse se tienen que acercar por acá por el museo para poder inscribirse personalmente. Perfecto. Además, tenemos otra actividad en agenda, se llama Conservación en Acción. Es una visita especial junto al equipo de colecciones. La idea de esta actividad es recorrer y conocer más sobre el trabajo que se realiza en el museo y de forma cotidiana, porque bueno, por ahí, viste que todos estamos acostumbrados a pensar que la Casa de Sarmiento es solamente venir y conocer turísticamente, pero bueno, hay muchas áreas en este museo que se encargan de diferentes actividades. Entonces, la invitación es que quienes quieran puedan venir y acompañarnos el miércoles 15 de mayo, de 18 a 19 horas, y van a estar todos los especialistas de las diferentes áreas para contarles todos los trabajos que se deban acá en el museo. Perfecto. Para esta actividad específica hace falta también inscripción previa, hay cupos limitados, contame. Solamente tienen que acercarse por el museo y participar de la actividad de ese día. Muy bien. Y bueno, por supuesto, a lo largo de todo el mes de mayo hay algunas actividades que están a punto de ser publicadas y recibimos, como siempre se debe a cabo, la recepción de visitantes, no solo turistas de diferentes lugares del país y del mundo, sino también acá de la comunidad de San Juan, con los horarios que mantenemos hace un tiempo, que es de martes a viernes de 9 a 20 horas, sábados, domingos y feriados de 9 a 15 horas, y con una amplia gama de horarios de reseñas históricas para contarles sobre la vida y la obra de Sarmiento. Perfecto. Y estaríamos ahí haciendo foco en tu área, Arturo, en la área guías para visitar y promocionar todo lo que tiene la casa. Por supuesto. Bien, bien. Y nosotros les vamos a contar de qué trata todo lo que llevamos a cabo acá dentro del museo. Perfecto. Como siempre, completísima la agenda. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Y todos los martes estamos recibiendo toda la info, todas las noticias, toda la agenda que ustedes consideren relevante. Ustedes saben que Educación para Todos, palabras tomadas de Domingo Faustino Sarmiento, difunde toda la agenda educativa y cultural y los proyectos que ustedes realizan con las escuelas. Gracias, Arturo. Suerte en tu persona, un cariño muy especial a todo el equipo y las autoridades que sabemos que están en proceso de renovación. Luego hablaremos al respecto. Así es. Muchas gracias por el espacio para poder difundir todo lo que realizamos acá desde el museo a través del medio en el cual están trabajando, que sabemos que es súper importante para la provincia y el movimiento cultural de San Juan. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Un gusto. Y seguimos comunicados. Éxitos con estas propuestas. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Pero muy bien, derogamos con Arturo Sánchez. Él pertenece al área guías, en este caso de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento Museo Biblioteca, con estas lindas invitaciones que vamos a estar difundiendo. Ya para esta semana puede agendar y puede acercarse una noche colonial en el museo. Debe pasar, inscribirse previamente de 20 a 21. Recordemos que estas propuestas son libres y gratuitas, pero previa inscripción porque hay cupos limitados. Será este viernes 10 y hay réplica de esta propuesta el 17, el próximo viernes 17 de mayo. Y cuando nos aproximemos a la próxima actividad, que es Conservación en la Acción, vamos también a conocer la propuesta y el trabajo que realizan en la casa, pero es para la otra, otra semana. Así es que atentos a la agenda de la Casa de Sarmiento. Recordar entonces que están trabajando y recibiendo a todos los turistas y nosotros y las escuelas de 9 a 20 horas, de martes a viernes. Los lunes hacen trabajo interno, por eso no abren las puertas. Bien, nos vamos. Tocó el timbre. Don Ismael, nuestro portero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!